El Norte de la La Commissión El Norte de la Comisión Jajaja ¡Ve ahí! ¡Vaco! ¡Vaco, Vaco! ¡Vaco! ¡Vaco, por favor! ¡Vacro! Eso es estilo, eh Esto vale 100 euros, ¿eh? ¡Vaco! Estas cargando más agua, el pobre ¡Sí! ¡Vaco! ¡Muy bien! ¡Qué limpia esa paella! ¡Muy bien! ¡Baco! ¡Suéltala! ¡Ya, ya! ¡Suéltala! ¡Baco! Javi, dile algo para que suelte. ¡Baco! ¡Gracias!